¿Cómo se abre esto? ¿Y quién trabaja aquí? Allá está. Señor, señor, ayúdeme. Oh, sí, ¿en qué le ayudo? No puedo abrir esto. Ah, ¿ves eso de aquí? Lo levantas, tomas una bolsa y pones dentro lo que necesites. ¿Y dónde están las bolsas? Justo aquí. ¿Sabes? Una bolsa para poner los dulces. ¿Es la primera vez que vienes? No. Ok. ¿Cómo abriste esto? Así. Por aquí. Ten esta bolsa así y pon adentro todo lo que necesites. Ok. ¿Puedo ayudarla en algo más? Oh, no, gracias. Yo puedo. Siempre a la orden. Solo un poco porque llevaré más cosas. No creo que quiera de eso. No creo que quiera de eso. Veré qué más llevar. Sí, 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 sí. Ok, ahora arreglar el resto. ¡Gomitas! Me gustan mucho. Mmm, todas se ven deliciosas. ¿Cuál llevaré? Creo que llevaré chicles los pequeños no mejor llevaré los grandes pero dónde están las bolsas disculpe señor puede ayudarme de nuevo señor sí ya voy dónde están las bolsas sí en qué puedo ayudarla dónde están las bolsas están por acá ves esto esto rojo de aquí tiene bolsas la abre qué quiere chicles pero cómo se abre se abre así cuántos chicles va a llevar gracias perfecto ya entendí solo unos pocos chicles ahora que más llevaré creo que llevaré un poco sí cómo se abre señor señor de nuevo en que la ayuda señor puede ayudarme de nuevo no puedo abrir esto o así simple o simple pero dónde están las bolsas señor en que la ayuda dónde están las bolsas detrás de ti sí por cuarta vez la sacas la abres así la abres y si no se abre le dices por favor ábrete le dices por favor abre ok y se abre aquí tienes gracias me gusta ayudar clientes ok gracias por la ayuda ahora sí listo y a cerrar y a cerrar y no a a no y no y y a e a e e ¿Cuál debería llevar? Todas se ven genial. ¿Las gomitas? Le preguntaré al trabajador cuál sería mejor. ¡Señor! ¡No! ¡Otra vez! ¡Señor! ¿Dónde estará? No lo veo. Iré a buscarlo. ¡No, no, no, no! ¡De nuevo! ¡Oh, por Dios! ¡Allí está! ¿Por qué me busca? ¡Ya mi turno terminó! ¿Dónde está? Chicos, comenten abajo. ¿Dónde está el trabajador? Porque necesito hacerle muchas preguntas. No olviden darle un pulgar arriba a este video, compartir y suscribirse. ¡Adiós! Voy a encontrarlo. ¿Cómo fue que no me vio? ¡No! 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 ¡No!